Un momento deportivo de la 1. Exactamente. Así es, entonces está la pelotita. Exacto. Una personalidad interesante, buena. Risueño, risueño. El hombre tira y afloja, como se dice. Nadie marca. ¡Viene el centro! ¡Gol! 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 ¡Telonchanga! ¡Gol apuesta total! López, va atacando. López, se capa López. López, se ganaría. López, el centro. ¡Gol! 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 ¡Telonchanga! A los 24 minutos de la parte inicial. ¡Gol! 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 ¡Tapó Sotillo! ¡Tapó Sotillo! Señores, el plato está servido. Ramos, todo anda guaylas, cruza los dedos. Ramos, allí va. Bienvenido a la Liga 1. ¡Los Chancas, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ganan y suben a primera división! ¡Los Chancas de Juan Carlos!